¡Oh, no! ¡Buckle up, Teddy! Buenas noches. Me pidieron que les dijera que el siguiente programa es terrorífico. ¡Hey! ¿Qué pedo, banda luchística? Sean bienvenidos a un nuevo video de WWE Monday Night Raw del 30 de octubre de 2023. Recuerda que si te gusta el video, suscríbete, dale like, síguenos en TikTok y únete al canal para que aparezcas en los videos. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. Empezamos el show con el día del juicio, aunque otra vez no estarían todos, solamente serían Rhea Ripley, Dominic y JD. Rhea diría lo de siempre, de que el día del juicio domina Raw y bla bla bla, que han acabado con todos y hoy Dominic y JD terminarán con Seth Rollins y Ricochet esta noche cuando se enfrenten. Luego les diría a Drew y a Seth que consideren todavía las ofertas que les dijo, de que se unan en el día del juicio para que puedan ayudarlos. Pasando con otra cosa, hablaría de que tiene todo en contra para Crown Jewel, pero que aún así derrotará a todas para demostrar que siempre estará en la cima, pero sería interrumpida ahora por alguien que nunca aparece y sería una sorpresa gigante, Sammy Zane. Se disculparía por interrumpirlos, pero que ya está hartos de escucharlos, aparte de que siempre ha estado peleando con gente como ellos, gente que solamente quieren poder y que creen que pueden hacer lo que quieran, pero si ellos son el día del juicio, él será la rebelión. Él luchará para terminar con ellos hasta que se le acabe la respiración. Y que eso significa que esto será una guerra. Rhea se reiría de Sammy y que si quiere, según terminar con ellos, ¿por qué no se enfrenta hoy a Damian Priest? Un combate que nunca hemos visto. Dominic diría que ¿por qué no le dan una lección de una vez? Así que si van a ir a los putazos, pero entraría Ricochet para ayudar a Sammy. Así que mejor Rhea Ripley y los demás se saldrían del ring evitando problemas. Luego no recordarían que este sábado 4 de noviembre en vivo desde Arabia Saudita se va a celebrar Crown Jewel. Vámonos con el primer combate de la noche. Dominic el peso pluma se enfrenta a Ricochet. Iniciaría Ricochet con unos machetazos y patadas sobre Dominic hasta que lo castigó usando las cuerdas lastimándole los bajos para sacarlo con una patada y estamparlo en la mesa de comentaristas. Ya en el ring estaría pisándolo en el esquinero y lanzándolo sobre los postes. Ricochet contestaría después con una patada para después hacerle un par de suplexes y el shooting star press en la lona. Dominic saldría para recuperarse, pero aún así Ricochet se lanzaría con un tope. Regresando de los comerciales, Dominic aplicaría a los tres amigos para buscar el 6-1-9, aunque Ricochet lo esquivó para contestar con un codazo. También aplicaría unas pinzas para, ahora sí, hacer una plancha cruzada y el salto de león. Dominic contraataquería con una desnucadora, pero Ricochet esquivaría la plancha dándole una superkick. Buscaría el shooting star press desde el esquinero, aunque ahora se meterían Rhea Ripley y JD distrayendo a Ricochet, lo que aprovechó Dominic para hacer el paquetito usando las cuerdas para llevarse la victoria. Después del combate Ricochet atacaría a JD y a Dominic con una superkick y el recoil para buscar a fuerzas el shooting star press, sin embargo Rhea Ripley salvaría a Dominic sacándolo del ring. Luego nos mostrarían un video de DIY, el equipo de Johnny Gargano y Tomás O'Shampa, donde repasaron sus carreras como equipo, quienes hoy vuelven después de tres años desde su último combate en la extinta NXT Black & Gold. Luego veríamos una promo de Raquel rumbo a su lucha en Crown Jewel, donde demostrará que es la mujer más dominante de la división. Vámonos ahora con una lucha en parejas, un dream match, bueno tal vez, la Academia Alpha se enfrenta a los Creed Brothers de NXT. Iniciarían Chad y Julius ambos bastante parejos con el grappling y las derribadas. Julius revertiría a un candado a un suplex bandera, donde incluso se lo pasaría a Brutus para que termine el suplex. Entraría ahora a Otis con unas tacladas dominando a Brutus, también haciendo un doble lazo castigando a los dos, también Chad repetiría el castigo y sacándolos con unos suplexes. Regresando de los comerciales, Chad atraparía a Brutus en el Ankylog, pero rápido lo revirtiría a una zambuida Samoana. Chad aún así haría un suplex alemán para que vuelva Julius y Otis, donde su último los castigó con unos lazos dobles y contralonas. Aplicar el gusanito para la cuenta de dos, los hermanos contestarían con un golpe en el esquinero y unos monstals, Chad sacaría a Julius, mientras Otis le haría una contralona a Brutus, pero también volaría a Julius deteniendo la cuenta y también Chad Gable con un 450 y el Moonsault. Ya para terminar en ringside Maxine y Ivy Nile se estarían peleando, donde Akira por metiche se llevó un suplex de Ivy Nile. Esto distrajo a Chad Gable, así que Julius lo sacó del ring para que rematen después a Otis con la bala de cañón contra Lona para llevarse la victoria en un gran combate. Después de la lucha, los dos equipos alzarían los brazos en señal de respeto. Vámonos ahora al backstage donde veríamos a Daemon Priest y Finn Balor hablando, aunque después llegarían Kofi Kingston y Xavier Woods para pedir calaverita, donde Kofi traía un mini maletín de Demian Priest del Money in the Bank burlándose de él, y dirían que eran el nuevo día del juicio. Esto molestaría a Demian, así que Kofi y Woods mejor se fueron de ahí, aunque Woods antes de irse saludó a Mami que entró también. Demian le preguntaría a Rhea Ripley que por qué le dio un combate contra Sammy esta noche, si se supone que no hay líderes en el equipo, y le diría que porque él es el castigador del equipo, así que por eso tiene que hacerlo. Demian como que aceptó eso, donde al final todos se emocionarían ya que ellos mandan en Monday Night Raw. Ahora veríamos una promo de Naya Jax, donde diría que hará lo que ha estado haciendo todo este tiempo, y es destrozar a todas para que sea la nueva campeona en Crown Jewel. Vamos de regreso al ring con una nueva edición del Miss TV, donde rápido el asombroso presentaría a su invitado al campeón intercontinental Gunter, aunque no salió, ya que de seguro está nervioso ya que es su primer show de entrevistas, así que lo presentaría de nuevo, pero no saldría. Pero al final salió Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser, donde Giovanni por fin hablaría diciéndole al Miss que no se meta con Gunter, esto sorprendió al Miss que dijo que sí puede hablar, Giovanni, y que le demos un gran aplauso porque sí puede hablar, y pensó que solamente podía hablar si Kaiser se lo permitía. Giovanni se molestaría interrumpiendo a Kaiser, así que Ludwig le diría que se calle y que solamente pueda hablar cuando él se lo permita o cuando Gunter lo haga, pero ahora sí entraría al campeón intercontinental. Le diría al Miss que como en pleno 2023 él sigue haciendo este tipo de shows de entrevistas, para él la lona es sagrada, no lo respeta y no está a su nivel. El Miss le diría que hace poco tuvo un show con un John Cena invisible y fue más entretenido que Gunter. El campeón se reiría ya que el Miss no es alguien serio, pero el Miss cambiaría y le diría que puede ser serio y fue serio cuando derrotó a Randy Orton por el campeonato de la WWE, fue serio cuando derrotó a Cena en WrestleMania, y fue serio cuando le devolvió el prestijo al campeonato intercontinental y puede hacerlo otra vez. Fue muy serio cuando hice ese título en tu espalda, el título más prestigioso y relevante en todo de WWE. Gunter de nuevo se reiría, así que le diría a Kaiser que destrozara la escenografía del Miss, y le diría al Miss que de seguro no hará nada como siempre. Aunque el Miss despertó y se armarían los golpes entre todos donde Gunter lograría tumbarlo y le diría que no está a su nivel. Esto despertó de nuevo al Miss que lo golpeó aunque regresaron todos los demás para atacarlo, así que mejor el Miss se fue por la rampa de entrada. Luego no recordarían que en agosto del 2024, en vivo desde Alemania, se va a celebrar el Premium Live Event Bash in Berlin. Luego en boxes veríamos al Miss pedirle una oportunidad por el título intercontinental al pelón que nunca hace ni madres, pero le diría que ya hay alguien esperando una oportunidad y iba a hablar con él, y era Jonah. Así que el Miss mejor se fue para evitar problemas y Jonah y el pelón hablarían. Pasamos ahora con el combate que marcaba el regreso como equipo de los dos de los más grandes en la historia de NXT, de la Black and Gold, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa reformaban DIY para enfrentarse a Imperium, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci. Empezaron Johnny y Giovanni con un forcejeo corto, Vinci trató de usar su fuerza, pero Johnny le hizo unas tijeras y se combinó con Ciampa. Comenzaron a dominar con relevos cortos, tenían a Vinci en su esquina, pero este se fue por los ojos de Tommaso Ciampa y se recuperó luego con un lazo y le dio el relevo. Kaiser entró y DIY recordó los viejos tiempos tirando una combinación muy buena, hicieron el gesto donde aplaudieron, pero Johnny se terminó comiendo un antebrazo y lo dominaron y luego de volver de los comerciales, así continuó, pero sacó a Kaiser. Esquivó a Vinci y le dio una patada, pero no pudo dar el relevo porque Kaiser bajó a Ciampa de su esquina. Vinci sorprendió con la quebradora, quiso hacer el Power Run Bomb, pero Johnny hizo una DDT, dio el relevo y Ciampa entró encendido. Limpió la lona con Imperium, los aplastó en la esquina, les conectó un lazo, aplicó el Reverse DDT, pero Kaiser después le aplicó un Death Valley Driver. Johnny interrumpió la cuenta, conectó la listo kick y Vinci y Gargano salieron. Parecía el fin de DIY, pero Tommaso evitó el Imperial Bomb y también Johnny lo salvó con una super kick. Vinci no perdió la ventaja inicialmente, pero después falló un Moonsall, que si le salió hubiera quedado muy chulo porque fue bastante genial, y ya lo terminaron rematando con el bello Meat in the Middle para llevarse la victoria. DIY celebró, pero en el ring Kaiser se le quedó viendo feo a Vinci. Triple H si ves esto, que rico gracias. Luego veremos una promo de Shinsuke Nakamura donde diría que todavía está en busca de su próximo sacrificio y que si él no lo busca que vengan por él, él estará esperando. Vámonos ahora con un combate entre Xia Li y Candice Larrey. Iniciará Candice esquivando una patada de Xia Li para darle una tanda de golpe, seguirá con el mismo castigo hasta que Xia Li la atrapó en el filo del ring dándole de machetazos, también ahorcándola con la tela del ring. Ya en el ring, Xia Li la castigará con un rodillazo y la spinning kick dejándola casi noqueada, o no sé si noqueada, aunque en el KFB no crean que en la vida real. Así que el árbitro mejor terminó el combate ya que Candice no podía continuar con la lucha, y pues ganó Xia Li con un combate totalmente anticlimático. En Vax después veríamos a Semi preparándose para su combate, aunque después llegó Jay Uso para saludarlo y diciendo que sintió su energía en su promo del inicio, aunque después llegó la entrevistadora para preguntarle a Jay de qué piensa sobre lo del día del juicio ya que le costó su combate por los campeonatos de la semana pasada, bueno de hace unas semanas. Diría rápido que tal vez se vuelva a unir con Cody para recuperar los títulos y le diría a la cámara ¿Qué te parece eso Rhea? para después irse. Veríamos después una promo de Shayna Basler donde diría que en Crown Jewel demostrará que es la más dominante y la mujer más mala del planeta al ganar el campeonato. Luego en Vaxes veríamos a Candice Larrey siendo checada por un médico donde también estaba en DIY, y el equipo de Katana Chains y Keddy Carter preocupados por ella. Luego veríamos una promo de Drew Magenthar donde recordaría su regreso a la WWE y su segunda oportunidad. Cuando ganó el Royal Rumble y cuando ganó el campeonato de la WWE en WrestleMania, aunque sin nadie presente debido a la pandemia. Aún así él defendió el campeonato, después tuvo otra oportunidad de ganar el título en frente de su gente en Clash of the Castle, pero ahora el linaje le costó el campeonato, pero que el sábado en Crown Jewel todo va a cambiar, ya que no habrá más sueños rotos. Veríamos por último la promo de Soy Stark donde diría pues lo mismo que las otras tres, de que ganará el campeonato en Arabia Saudita. Vamos ahora al ring con el campeón mundial peso pesado Seth Freaking Rawlings, tomaría el micrófono y nos daría la bienvenida a Monday Night Rawlings. Nos diría que hoy nos dará una demostración de lo que hará a Drew en Crown Jewel al vencer a JD esta noche, pero luego le preguntaría a Drew Magenthar que qué rayos le pase y quién se cree. Todos estuvimos mal en la pandemia y sí, lamenta que no haya ganado el campeonato como él lo quiso, pero que ya deje de llorar. Que ya deje de llorar de que no ganó por el linaje y todo eso, y que siga adelante como Sami Zayn o Cody Rhodes. Drew no lo vencerá porque ya no es el mismo que en 2020, el mesías ya no está, ya no es el arquitecto. Pero sería interrumpidora por JD que lo atacó por la espalda antes de su combate. Y también antes de pasar a la lucha tenemos que destacar que Seth dijo dos veces la frase Cry me a river, que se puede traducir como llora a mares o puedes llorar todo lo que quieras. En ese contexto se lo dijo a Drew, pero en redes sociales se volvió a mencionar esto, ya que era una referencia, bueno ya saben así en Punk, ya que Jungle Boy Jack Perry en All In le dijo esa frase que desencadenó en el altercado en el backstage con Punk y que llevó a su despido de All Elite Wrestling o AEW. Ya estamos casi en noviembre, mes de Survivor Series en Chicago, y pues veremos a dónde lleva esto, o a lo mejor al mayor troleo de WWE. Vámonos con el combate entre Seth fucking Rollins y JD McDonough. Ahora sí sonó la campana donde Seth lo sorprendió con una Big Boot sacándolo del ring, donde lo estaría castigando lanzándolo sobre la barricada y dándole de golpes tomando la ventaja en la lucha. Ya en el ring le diría de machetazos siguiendo dominando, también haciendo una catapulta, JD al fin lo derribaría para un vuelo tornillo, la horcaría también usando las cuerdas, Seth contestaría con unos golpes y machetazos sacándolo del ring para volar con un tope. Regresando de los comerciales, Seth seguirá dominando a JD con unos lazos para aplicar el sling bait y un rodillazo. Buscaría el pisotón, pero JD contraatacaría con un cabezazo, buscaría un munsal, pero Seth lo esquivaría, hasta que JD lo atrapó en el Spanish Fly. Seth haría después su bombazo al esquinero, iría por la plancha, aunque entró Demian Priest distrayéndolo. Subirán al esquinero donde Seth aplicó un superplex alemán, para ahora sí rematarlo con el pedigree y el pisotón para llevarse la victoria. Después del combate, Seth y Demian se encararían, y pues ahí quedaron en ringside. Luego en Vaxes veríamos a Ricochet hablando con el pelón, donde le diría que haga algo por lo que pasó en su combate de hoy, de que Dominic ganó con trampa. El pelón le diría que hará algo, aunque sabemos que no lo hará, y lo pondrá en un combate para ser retador por el título de Gunther. Luego llegarían Chelsea Green y Piper Niven disfrazadas como los Hart, donde Pierce le diría que su combate es el que sigue, y pues diría que necesita un trago, aunque después llegó Ivar y Valhalla para decirles que los dioses quieren hablar con él. Luego nos anunciarían que en el kickoff de Crown Jewel, tendremos a Sami Zayn contra JD McDonagh. Todavía allá atrás ahora veríamos a Becky Lynch, donde diría que está feliz de perder el título contra alguien como Lyra Valkyria, y no se arrepiente tampoco de haber defendido tantas veces el campeonato, y que el título lo necesita a ella, y no que ella necesite el título. Luego llegaría Shia Lee para decirle que de seguro perdió el título, porque le tiene miedo, y Becky le diría que por qué no lucha de una vez con ella, pero Shia Lee, como Nakamura, le diría que lo harán cuando ella lo diga. Vámonos ahora con un combate trick o street fight, donde se enfrentan Chelsea Green y Natalya. Rápido Chelsea le daría una patada para que después Piper le pase un pie de no sé de qué, para estampárselo en la cara. Luego meterían todo lo que estaba en las mesas, aunque Natalya la golpeó con un palo de kendo sacándolas por la barricada. Chelsea usaría después una tapa de un bote de basura para ponerla sobre una mesa que colocó Piper, aunque falló el centón, ya que Natalya se quitaría salvándose. Se iría por la rampa, aunque Natalya la alcanzó para ahogarla en un caso con manzanas, buscaría un doble francotirador, pero se la quitaría mandándola contra el poste. Ambas querían usar las calabazas, pero debajo de una estaría Nicky Kroos, lo que asustó a Chelsea y hizo algo bastante ridículo. Aún así usaría unos dulces para un superplex, sin embargo Natalya le haría el bombazo revirtiéndolo. Piper se metería después evitando el francotirador, aunque se llevó un pastelazo. Esto lo aprovechó al final Chelsea para rematar a Natalya con el kill switch, para llevarse ahora sí la victoria. Y como siempre, antes de Main Event tuvimos la clásica cartelera, donde la siguiente semana en Monday Night Raw tendremos una fatal de cuatro esquinas para tener retador por el título intercontinental, donde estarán Ricochet, Elmiss, Jonah y Ivar, y también tendremos un combate entre Akirao Tosawa y Shinsuke Nakamura. Y ahora sí con esto nos vamos con el pinche perro Main Event, la rebelión Sami Zin se enfrenta al arquero de la infamia Damien Priest. Iniciarían ambos con el forcejeo en el esquinero, también dándose de golpes y machetazos. Terminarían fuera del ring donde Sami lo sorprendería con un monzal desde la barricada. De regreso al ring, Damien le haría una Big Boot y un lazo para tenerlo dominado. Sami contestaría con la Tornado DDT para buscar a su mortal sobre la tercera cuerda, pero Damien se movería para atraparlo en la garra en el apron. Regresando de los comerciales, Sami sorprendería a Damien con un lazo, aunque después entraron Dominic y Finn Balor. Sami golpearía a Dominic y esto lo aprovechó Damien para hacer el Reckoning. Buscaría el crucifijo, pero Sami se escaparía. Dominic después golpearía a Sami, pero entraría a Jay atacando al peso pluma y a Finn Balor, e incluso se metió a la lucha terminando por descalificación ya que atacó también a Damien Priest. Todos al final atacarían a Sami y Jay por la ventaja numérica, pero entraría a la pesadilla americana Cody Rhodes, donde se armó el completo desmadre con todos atacándose, donde al final Sami y Jay volerían sobre la tercera cuerda. Cody buscaría usar la mesa de comentaristas con Damien, aunque entró JD salvándolo. Sami le después le haría la geluba kick en la barricada a JD, para que después Cody lo remate en la mesa de comentaristas con dos crossroads. Después tomaría el micrófono y diría que la semana pasada Damien trató de destrozarlo, pero está de pie como siempre. Damien tiene 20 años de carrera y está cerca de la inmortalidad, pero siempre está caminando detrás de todos en el día del juicio, incluso detrás de Dominic. Este sábado él será la destrucción y acabará con Damien de una vez por todas y con Cody encendido y en el ring terminó el show. Y bueno, bueno, este fue el resumen de WWE Monday Night Raw del 30 de octubre de 2023. Recuerda que si te gustó el video, suscríbete, deja tu like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos. Queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo El Lobo, Carlos Ladino F, Teoremat, Jairo Muñiz Hurtado, DemonBlack98, Luis Fernando Pérez, Mario Gatica y Genaro Tavares Lara. También activa las notificaciones para que me noten para nuestro resumen de la semana 2 de NXT Halloween Haybok y recuerda solamente disfrutar del wrestling. Bye. cause we're better than you bebe ¡Suscríbete!